ya he hecho un vídeo que habla acerca de la predestinación entre diferentes sectas del judaísmo pero se me ha pedido que haga uno más corto porque la gente parece que le gusta saber de estas cosas así que cuando se habla de la predestinación usualmente se viene a la mente las discusiones teológicas entre calvinistas y arminianos si algo la nueva perspectiva de pablo nos ha enseñado es que podemos ver más allá de la edad media y ver estas discusiones siempre han estado presentes en los creyentes y seguidores del dios israel ahora veremos brevemente cómo dentro del judaísmo del segundo templo existen diferentes posturas sobre el tema de la predestinación para esto veremos las posturas de las tres principales sectas judías del periodo los fariseos los saduceos y los esenios vamos a comenzar por los fariseos entonces estos creían en la predestinación pero también creían que el hombre tiene libre albedrío para tomar decisiones creían la soberanía de dios por lo visto ellos no tienen tanto problema en mantener estas dos posturas en tensión el concepto de la soberanía divina aunque mencionada en los salmos no era algo presente dentro del judaísmo que los fariseos quienes eran alrededor de seis mil en judía introdujeron josefo también nos dice que en cuestión de su trato con los demás no eran argumentativos que su estilo de vida era sencillo respetaban a los ancianos y que se llevaban bien con los demás pobladores de judía recordemos que josefo era fariseo así que su descripción de fariseísmo puede que sea algo prejuiciada esto es en contraste con los saduceos a quienes veremos a continuación y si ustedes quieren ver de dónde estoy sacando toda esta información pueden ver en las notas del vídeo donde va a estar el link a mi blog donde está esta entrada donde van a poder leer lo que estoy yo leyendo en este momento y también de dónde estoy sacando las referencias de josefo saduceos los saduceos rechazaban la soberanía de dios en los eventos cotidianos y políticos de las naciones esto lo hacían basándose sólo en la torá y rechazando el resto de la escritura que es donde vemos que dios está a cargo de levantar y poner abajo reinos por ejemplo en saías daniel salmos los saduceos quitaban a dios de los eventos mundiales y personales más bien por cuestiones apologéticas ellos querían desasociar a dios del mal y también querían afirmar la libre opción del ser humano para el bien o mal acá podemos ver una oposición total contra la posición farisea ellos miraban que la posición de los fariseos proponían que dios era soberano sobre toda la creación tenía su origen en persia los saduceos tenían los tenían los puestos políticos y religiosos más altos en judea por lo tanto su posición sobre la soberanía de dios que dios no es soberano no les impedían tomar decisiones que parecieran contrares a la ley dado que estaban siempre queriendo apaciguar a sus jefes en roma esta perspectiva de dios al parecer también afectaba su relación con el pueblo con quienes no siempre se llevaban bien mientras que el pueblo se lleva mejor con los fariseos como acabo de decir finalmente los esenios aunque los esenios no son mencionados en el nuevo testamento aún sirven como para demostrar las diferentes posiciones que eran mantenidas dentro del judaísmo del segundo templo la posición sobre la soberanía dentro de la secta esenia era un fatalismo total dios es totalmente en control de todo el universo y sus eventos esta posición es un rechazo total a la posición mantenida por los saduceos y la vía media ofrecida por los fariseos esto llevaba a los esenios a vivir apartados de todo el pueblo y a tratar a cualquiera fuera de la comunidad como uno de los no elegidos espero que esta breve introducción de las posiciones sobre la soberanía de dios dentro del judaísmo del segundo templo sea de ayuda y para comprender más este tema que ha estado siempre presente con nosotros y si se le ha gustado esto por favor déjenme un like suscríbase al canal y deje también su comentario abajo vea las notas del vídeo donde podrá encontrar dónde está escrito esto para usted lo pueda leerlo y con todas las fuentes como también va a poder ver cómo apoyar este canal por medio de paypal o por medio de patreon y si ya lo ha visto y si ha visto este vídeo y le ha gustado me puede dejar un super thanks se lo agradecer mucho o aún mejor hacerse miembro del canal así que yo les invito a seguir viendo este canal a ver otros otros vídeos que son de desde de mucho interés para ustedes y para su edificación personal yo les bendiga y hasta la próxima